... ... ... ... ... ... ... ... ¡Abre! ¡Chile mi Max! Está rodeado en tu casa ¡Oye! No puedo mierda en los días Porque yo me voy a disparar Así le dije a mi primo Para que me hiciera confianza Y soy aquí está rodeado El saltado en tu casa El saltado en tu casa Y 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 el saltado en tu casa ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo que ser el saltado Sua canción y yo ¡Olajando su voz ¡Olajando su voz! ¡Oiga más! ¡Uuuh! ¡Uno, dos primos, oiga! ¡Ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Aquí bailan! ¡Está de chapa rico! ¡Aleluya, viejo! ¡Yendo a tu venta! ¡Aleluya, viejo! ¡Aleluya, viejo! ¡Aleluya, viejo! ¡Esto lo que ahora pasa! ¡Es una puta especial! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Esto lo que ahora pasa! ¡Esto lo que ya se hace esplor! ¡Esto lo que ahora pasa es en ti, del cielo! ¡Esto lo que ahora pasa es que a veces no es por ser menor! ¡Es tu duda, Señor! Ay, qué du...